Bikini facial. Y mientras la mayoría de las personas vamos a la playa para broncearnos y agarrar un poco de color, en China las mujeres toman extremas precauciones para evitar que esto suceda. Para ello, usan este inusual traje de baño que protege su rostro de los peligrosos rayos del sol. Pues en el país asiático, las mujeres desean verse tan blancas como sea posible, ya que aquí la belleza y el estatus social se mide de acuerdo al color de piel. Y en una nación donde el 60% de los hombres engañan a sus parejas, las esposas se ven orilladas a tomar medidas extremas con tal de mantener su nivel social a sus maridos y, por supuesto, a toda su familia. ¿Crees que la medida de las mujeres en China es exagerada? Platillos con animales. Esta polémica costumbre de China consiste en comer alimentos que siguen con vida. Debido a los problemas de sobrepoblación que enfrenta la provincia china, es habitual ver videos de gente comiendo todo tipo de animales. E incluso animales aún con vida. Así como lo escuchas. Se dice que una persona en China es capaz de hacer lo que sea para quitarse el hambre. En esta región del mundo puedes degustar platillos a base de serpientes, ranas, patos, pulpos e incluso perros. Recordemos que no hace mucho en el país asiático se celebraba el festival del perro, mismo que por fortuna ya fue prohibido. Aunque hay quienes dicen que pese a que ya no es legal, aún se sigue celebrando. Matrimonios de Ultratumba Viajemos a la provincia de Shangxi, en China, donde existe la insólita tradición de cazar a los difuntos o cazarte con difuntos. Esta extraña celebración de casi tres milenios de antigüedad se realiza cuando una persona partió al otro mundo antes de contraer matrimonio. Y es que en esta provincia se dice que toda la gente debe casarse para ser feliz en el otro mundo. O de lo contrario, caerán desgracias sobre toda la familia del difunto. Por ese motivo, miles de personas del país chino continúan celebrando estas auténticas bodas de Ultratumba. Cabe destacar que en la antigüedad las bodas eran celebradas entre difuntos solteros. Sin embargo, actualmente hay personas vivas que aceptan casarse con un difunto, ya sea como apoyo a la familia o bien para ganarse un dinerito extra. De hecho, se ha especulado que existe un mercado negro donde se llevan a cabo estas prácticas. Y a pesar de ser una actividad penada por la ley, muchos deciden tomar este riesgo con tal de prevenir terribles cosas para su familia. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál de estas costumbres te sorprendió más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Dime qué otra costumbre agregarías a esta lista. Y no olvides compartir este video. Además de seguirme en todas mis redes sociales para más videos como este. Yo soy David Quintero y nos vemos a la próxima.